Hola gente, ¿qué tal? Bueno, voy a terminar con esta, que es el cruce, los cuatro tablones. Voy hasta ahí, y después sigo a Norte. Let's go. Históricamente acá son las 6 de la mañana en el mapa, en el juego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, chungles. Oh, 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 qué pasó, qué pasó, qué pasó. Esto para el final se fue mal, eh. Otra vez, otra vez, ay, 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 ay. Animal. Che, y ahora? Otra vez. Me piso mal, me voy al agua, eh. Oh. 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 Ok, acá tengo que doblar, ¿no? Puedo tomar velocidad, vengo, salto por acá, para el otro lado, ¡no! No sé, es que, no, no. No, no, no. Ya sé, no, 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 no. Si, 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 si. Bueno, no, 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 no. Puedo tomar con una cámara, de manera. No se llamo dentro de ahí. Ajá. Buena vecina. Uy, uy. Uff. Pásenlo. Ah, eso es lo que no quería. Chao. Si no llego a agarrarme, fui. Sí, dejo de agarrarme. Qué hijo de... No. Y ahora... Ah, cierto. Pensé que este era automático. Qué hijo. No, no. Cómo me confundo. A ver si cómo está bien. Igual me parece que... Pero ahora estoy en problemas. No. No. 부분. T sans. Chau. Otra vez que fue这样. Me parece que las rocas no eran muy buenas ideas. A ver si tengo para un poco de lado. Ahora que voy a hacer? Chango. Uy, encima le reventé una rueda. Vamos, vamos. Listo. Nuestro bate. Dale. Dale. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y eso que salta es tu, no. A ver porque no tiene bloqueo para atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! No, no he tenido suerte Gente Lamentablemente Este trae una correa de... No, se trancó mal Ay, ¿a quién tengo cerca? A ver A nadie Qué joder Están todos lejos, en otra punta Bueno, gente, no sé qué hacer Voy a tener que planear a ver qué caxon voy a hacer ahora Así que... Nada, no se muera, puto